¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabían que en el próximo día del 2026 van a ser 48 equipos, de los cuales Sudamérica tendrá 6 equipos seguros en la Copa? Más de la mitad de los participantes de Conmebol. Sí, no está todavía confirmado. Es una intención que tiene la FIFA. Sí, igual, igual, bueno, claro, aumentará la posibilidad de quienes... Sí, para mí, desprestigia. Sí, yo creo que sí. Ah, tal cual. Igual, en la misma dirección, lo primero que me nace, ¿no? De pronto, puedo cambiar de opinión. Eso, que haya tantos equipos, decís vos. Sí, claro. Sí, claro. Sí, coincido. Del mismo modo, cuando se manejó la idea, es el Mundial cada dos años. También. Pará, las cosas te necesitan... Basta de esta locura postmoderna de que todo dura solo un día. Sí, no está bien. El campeón mundial de un día soy yo, y el campeón mundial... Eso que... Yo no sé ahora Argentina que ha cambiado tanto, la verdad, le pedí, le perdí el rastro, ¿no? Hablando de fútbol, estoy hablando. Cuando tenían dos campeones por año, el campeón de la apertura y el campeón de... Sí. No, loco. No, ahora campeón. El campeón de un año tiene que ser uno. Sí. Uno. Y además siempre digo, pará, y los alemanes, los ingleses, los españoles, los, ¿no? Los tanos. Son toda una manga de burros que no entienden cómo es. Que hacen un campeonatote a dos ruedas, todos contra todos, primero vos y después yo. Ya sé que no hay que hacer eso solo porque ellos lo hacen. Pero, bueno, siguiendo el razonamiento, vos no vivís en Saturno. Preguntá a ver qué hacen los vecinos de la comarca, ¿no? En un mundo que cada vez somos todos más vecinos. Preguntá a vos, ¿cómo será esto? ¿Y te acuerdas que en un momento Fantino manejó la posibilidad? Creo que debe estar dando vueltas a chance, que el mundial sea cada dos años. Sí. No, bueno, eso lo había manejado la FIFA, ¿no? No es una idea de Fantino, más allá de que él... ¿Fantino no es el presidente? Infantino. Ah, perdón. Fantino entendí yo. No, dije Fantino, dije mal yo. Infantino. Infantino. Sí, claro, claro. ¿Quién es Fantino? Ah, el periodista de que... O sea, dice mucha cosa el hombre, pero... No, 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 no lo sigo. No, no, no. Podía... Por ahí... Podía ser que alguna vez lo haya citado. Había vuelto a su origen, que era periodista deportivo. Claro, porque él encaraba mucho fútbol, ¿no? Y hablar... No, no, no. Sí. No creo que se la lleven. Aparte, Comebol y UEFA están haciendo una unión ahí que de momento suena medio rara. Pero quiero decir, volviendo al tema... Para combatirle esas ideas a la FIFA. Ese comentario que vos hiciste. Desprestigia, porque un campeón, un campeón del mundo, un medalla de oro en los 100 metros, ¿entendés? Tienes que tener un tiempo. Claro, lo que pasa es que va... Estas noticias corren por el camino contrario. Hay que generar... Lo voy a decir bien grosero. Hay que generar circo todo el tiempo. Si no, es como que se pierden las masas, se pierde el rating, se pierde... Es por ahí que vienen esas ideas. Yo, a esa lógica, a ver cómo le digo, no soy un militante anti esa lógica, pero... Haceme cosas distintas si querés todos los días. Esta cosa que nos pasa a nosotros futboleros que podemos decir, a grosso modo, que tenemos fútbol todos los días, de una cosa o de otra. Pero los campeonatos tienen que durar... Haceme más... ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Bueno. Lo que pasa es que la FIFA no puede, porque ya la UEFA... Claro, la FIFA ya tiene eso. Le metió en el medio los campeonatos zonales. Entonces, ahora... Y ahora se quiere asociar con Mebol con UEFA para meter un campeonato ahí que se llame X y que jueguen entre ellos. Dejando afuera... ¿No? Haciendo como una especie de elite, dejando afuera a los africanos y asiáticos para jugar amistosos, pero con una tabla general. Entonces la UEFA, la FIFA quiere interceder en eso y decir, wow, esto me va a sacar a mi poderío. Entonces, por ahí, si hago un mundial cada dos años con 48 selecciones, voy a tener... Porque es re peligroso. La idea es, lo hago así porque voy a tener más apoyo dentro de la FIFA. Si yo hago que jueguen 48, este es el razonamiento a la ligera que voy a decir, ¿no? Sí, a ver. Que le metimos unos cuantos goles, ¿no? Claro. Pero las elecciones africanas, por lo general, siempre se repiten. La mayoría de los cuadros de Asia, que hay 7000 países, le van a levantar la mano a favor. Entonces es por ahí. Y es muy peligroso eso porque no habla de una representatividad... Sí es una representación democrática, pero es atado a otra cosa que tampoco está tan buena. Lo que pasa es que la lógica que hay que encontrar para, digamos, para oponerse a esa es reivindicar lo que decíamos antes, que la clasificatoria como primera fase del mundial, ¿no? Estás en el asunto. Sí, sí. ¿Verdad? Es decir, uno va al reglamento. Es la primera parte del mundial. Lo que pasa es que estamos acostumbrados como a dejarla de lado. El mundial arranca cuando termina el mundial. O sea, el primer partido de clasificación, que por lo general siempre lo juegan selecciones africanas desconocidas o selecciones de las islas del Caribe desconocidas, eso ya es mundial. Ahí ya empezó el mundial. Me dice alguien, Aquaman, dice... Dos me manda Aquaman. Pero vale, tenés la chance de que grandes figuras del fútbol tengan la oportunidad de jugar más mundiales en su carrera. Ah, claro. Bueno, sí, sí. No, no digo que pueda tener ese elemento a favor. No sé si debe ser ese. No, claro. Para que Messi no se retire ahora es con dos años más. No, claro. Está muy bien lo que dice Aquaman. Me parece que atiende más la lógica del entretenimiento o del espectáculo que a la lógica de la clasificación. Aquaman también pregunta, buen día. Ahora Fermín Méndez va a estar contigo todas las mañanas acompañándote. El otro muchacho, que se me escapa ahora el nombre, ya no está más. Te lo pregunto solo de curioso. Está bien, Aquaman, hay que ser curioso y está muy bien que lo pregunte. Estamos hablando de Diego. Que Diego entró a la mañana camino en sustitución de Fermín. Es cierto. Corrían otros años. Cuando Fermín nos dejó por otra. Bien, pero lo cierto es que vino Diego, te querido, el que queremos tanto, y él decidió apartarse de la mañana camino en el marco de asumir otras responsabilidades de su vida personal, familiar, profesional, etc. Y bueno, entonces ahí volvimos al primer, no digamos al primer amor, pero al... No, es cierto. Lo curioso fue que Diego... No sos la primera en nuestra vida. Diego, que es verdad que yo lo encontré porque era el sobrino de un amigo y estudiaba comunicación y me pareció la persona ideal para tomar el mando acá, y vaya si hizo algunas revoluciones pequeñas como estas que estamos saliendo por YouTube, termina estando más años que yo acá. Ah, sí, claro, claro. Porque yo estuve en poco tiempo, bueno, en poco tiempo no, pero un año y medio o dos capazes. Y Diego estuvo todos estos anteriores que han sido cuatro. Sí, cuatro, cinco. El piso es cuatro. Seguramente, sí, sí. Buen día, ¿qué opina el senador de que se llame la ciudadanía a votar por cada uno de los 135 artículos de la luz que se quisieron derogar? Parece que hasta que no salga el resultado, que quiero, voy a seguir y seguir. Si no plantearon las cosas como debería, capaz que es el momento de plantearse que el Parlamento tendría que trabajar mejor y no trasladar sus incapacidades a la ciudadanía cada rato. Ahora parece que la campaña Vivirse Sin Miedo no salió porque había otros temas. Lo mismo puede argumentar la campaña. Es que sí. La gente sí puede argumentar eso perfectamente, que quizá metió demasiados artículos. ¿No es cierto? Entonces el senador Camin estaría de acuerdo con llevar al referéndum cada uno de los 135 artículos por separados. Bueno, este es un tema, lo dice Yanela, hay argumentos que en política, igual que en la vida, se utilizan como muy importantes a la hora de defender una posición. Pero ese mismo argumento, cuando se trata de defender otra posición, ya no recibe tan entusiasmo. Y créanme, no lo decía para dejar en evidencia a Carlos Camin, que repito, me parece un senador respetuoso y respetable. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy sintomático que alguien diga, vos, ¿cómo Uruguay no va a tener el allanamiento nocturno cuando todo el mundo lo tiene? Bueno, ¿cómo Uruguay no va a tener la posibilidad de que los ciudadanos que viven fuera puedan votar cuando todo el mundo lo tiene? Claro. Ah, no, lo que pasa, entonces no usemos esa lógica como argumento, que yo en particular, yo la uso, pero me aplica para los dos. Claro. Ah, bueno, en principio a mí lo del allanamiento nocturno no me funciona tanto. Admito, porque soy hijo de la dictadura, todo lo que implicó el uso, justamente, del allanamiento nocturno, cuando el Estado de Derecho no estaba vigente. No es algo sobre lo cual yo, ciudadano, me cierro a discutir, entre otras cosas, porque ocurre en países donde la norma y la ley rigen y están vigentes. Claro. Ah, claro. Si el juez lo autoriza, podría llegar a preguntarme, ¿por qué no? Tengo dudas de que realmente por ahí está el problema del narcotráfico, diría casi certeza, no está ahí, no está en las bocas, no está en esos rancheríos de mala muerte en donde vos vas a conseguir la dosis de pasta base. No, claro. No es ahí. Sí, está en otro lugar. Y toda esta droga que, yo qué sé, ha habido mucha más droga en silos, en campos, en estancieros, que una sola incautación de esa vale para toda la droga encontrada en la boca de pasta a veces desde que existe la boca hasta ahora y hasta el futuro. ¿Verdad? No sé si pasa por ahí. En un país que vende droga, pero que no la produce, por lo tanto entra. Claro. Sí. Y que se dice que si vienes de consumo fuerte cada vez más, sigue siendo, hasta por una cuestión de mercado, de paso. Y yo digo, y si realmente controlamos que no salga, ponele que la entrada es más complicada, que las avionetas... Ponele, ponele. Dejemos entrar toda la droga del universo jugando. Un marcadito que somos una porquería, ¿no? Aunque haya mucha gente que vive esto con real dolor porque tiene un vínculo patológico con el consumo de sustancias. ¿Estás me acuerdo? Sí. Con grasas trans y también con alcohol y con tabaco también, ¿no? Sí, sí. Bien, supongamos, vamos a resonar por el absurdo, pero nos aseguramos que nos sale un gramo de nada de Uruguay, que nadie puede salir con un barco lleno de... Que nadie puede pasar por un escáner justo en el momento que el señor escaneador no estaba y así sucesivamente, ¿no? Que no se pueda. ¿Qué lleva ahí? Yerba. A ver... Ah, no, mire, no era yerba, es cocaína, señor. ¿No? Sí. ¿Qué lleva ahí? Libro. ¡Uy, opa! No, mire, esto no son páginas. Esto es otra cosa. Supongamos. Y ahí nos hacemos... Ahí nos hacemos fuertes y eficientes y duros. Para seguir con la imagen, ¿no? Seguramente va a haber mucho menos interés en que la droga llegue a Uruguay. Segura, ¿no? Porque no sale. Claro. Pero yo soy un experto de no ser... No, yo sumo domadona, más. Y estoy seguro que ya las bocas... Ya va a haber menos, porque va a haber menos. Va a haber menos, muchachos. Porque el asunto de Uruguay sigue siendo, repito, históricamente Uruguay era de paso. Ya dejó de ser solo de paso. Claro. Pero sigue siendo de paso, porque somos poquitos. No, claro, no se compara. Somos poquitos. Por eso el barco que se fue hacia Alemania. ¿Quién se va a arriesgar tanto a llevar droga para los uruguayos que no sabe cómo te la compran? No, claro. Y si son cuatro gatos locos. Somos cuatro gatos locos. Por más que empecemos a consumir mucho, todos, hasta los que no. Sí, sí, sí. Igual somos cuatro gatos locos. No son marcados, muy chicos. ¿Por qué viene hasta acá abajo, tan, tan, tan abajo? Ah, porque se ve que salir es fácil o no tan difícil. Claro. Y bueno, controlemos eso, muchachos. El escándalo, la foto, el escándalo, el chichichito. Un funcionario que a su vez sea derrotado y bien pagado, para que no lo arregles por 5.000 por afuera. Sí, sí. Y que haya inteligencia dentro de la inteligencia. ¿De noche o de día? ¿Eh? ¿De noche o de día? Bueno, si trabaja de noche tiene aumento de salario. Bueno. Eso es obligación, señor. Y un nocturnidad ya. Si te gusta una sustancia blanca, te damos la leche para... Bueno, a ver, amigo. ¿Cómo nos quedó? Rapidito, nueva fecha de la apertura. Sí, es cierto. Terminó la séptima fecha. Siempre nos queda algún partido para los lunes. Esta vez no sucedió así. Terminó la fecha y quedó Deportivo Maldonado como primero, el mismo, el que jugó a última instancia. Logró mantener la punta en un partido que ganó dándolo vuelta y con uno menos. A Torque, un equipo que venía peleando los últimos campeonatos y ahora está en un mal momento como algunas otras selecciones. Lo cierto es que Deportivo Maldonado le ganó 2 a 1. Llegó a 16 puntos. Es el puntero de la apertura tras 7 fechas. Es decir, ya lo Deportivo Maldonado deja de ser como una casualidad, ¿no? No, claro. Algo hay. No, algo hay porque gana la vuelta a partidos. Bueno, a los grandes se les paró fuerte. No, lo digo porque yo me había quedado con la idea, soy honesto, de que un poco estaba ahí de cotelete. Porque cuando nosotros jugamos frente a ellos, que perdimos, nosotros Liverpool, ¿no? Sí. Mi sensación es que los peloteamos. Era como un cuadro que estaba abajo de Liverpool. Sí, sí. Ha salido con sí los resultados, claro. Esa es mi sensación. Pero repito, a lo mejor fue una excepción de Deportivo Maldonado. Ese día se vio superado, más allá de que hizo el gol. Sí, sí. Gol en contra. Claramente. ¿No? Pero hizo el gol y no hubo forma después de entrarle. O no. O ha ido evolucionando. La verdad que no lo sé. Ha ido evolucionando y juega muy bien Deportivo Maldonado. Se están afianzando sus figuras, que tiene buenas figuras. Enzo Borges fue el goleador de hace dos campeonatos atrás. Juega Luis Aguiar, jugador que todos quisieran tener en su equipo. Está muy bien, muy bien dirigido por Paladino, que es el entrenador que lo salvó el descenso la temporada pasada. Y ahí está la prueba de resultados. Que llegando a la mitad casi, de la mitad de la apertura va a ser la fecha que viene. Está puntero. Dos puntos por arriba de Boston River. Otro que es sorpresa, pero no es tan sorpresa si se lo mira. Y tres puntos por arriba de Liverpool y Wanderer, que tienen 13. Nacional y Peñarol, 9 y 9. Tienen cada uno de los dos. Están noveno y décimo empatados. Tiene Nacional una suerte de mejor saldo. Fijate vos, Nacional y Peñarol. Yo he escuchado a algunos colegas que trabajan en transmisiones deportivas, qué sé yo. Y que decían, bueno, Nacional y Peñarol con 9 puntos. Después de todo, si ganan, bajo la lógica de que todo es muy parejo, ¿no? Que es una lógica que se puede compartir, pero aún así. ¿Muy parejo entre quiénes? Si ganan tres partidos seguidos, haces nueve. Sí. Llegabas a 18 puntos. O sea, superás la línea de puntos que hoy tiene Deportivo Maldonado. Sí. Pero ese argumento, que no es malo, es insuficiente. Porque están omitiendo decir que delante de Peñarol hay ocho equipos. Entonces vos necesitás que ocho equipos no ganen nunca más en la vida. Claro. Cosa absolutamente imposible. Porque se enfrentan entre ellos. Seguramente, claro. Sí, son ocho. O sea, se van a cruzar. Entonces, esos razonamientos son los típicos razonamientos que hacemos los hinchas. Cuando estamos atrás de la tabla, decís, no, pero mirá que si ganamos cuatro partidos seguidos estamos. Sí, pero hay cinco delante nuestro. No van a perder los cinco siempre. Te estás diciendo que hay muchos periodismos hinchas, ¿no? No, no. Yo lo que digo es que hay muchos hinchas que... No, si tú no me ha mandado igual. No, no, pero le digo. Hay muchos hinchas que se comportan, no como... Hay muchos periodistas o comunicadores que se comportan... No que sea hincha, pero que se comporta como hincha. Porque tienen la obsesión de mirar todo a través del lente de los poderosos, que son Nacional y Peñarol. Claro. Y el mundo, en Uruguay, muy poquito más, pero el mundo es un poquito más ancho. Ya te digo una cosa. Mirá, Nacional y Peñarol, si tienen una racha impresionante en el campeonato de apertura, van a llegar a pelearlo las últimas dos, tres fechas. Ahí se van a meter en la pelea. Del todo. Y otro punto te puedo dar. Sí, Nacional y Peñarol la tienen complicadísima para salir campeones de la apertura. Igual no me gustan estas proyecciones, pero hay datos que lo pueden... Porque van a tener en el medio la Copa Libertadores. Perfecto. A partir de esta semana, Nacional y Peñarol, que fue lo que le pasó a Peñarol. Peñarol, el entrenador, decidió resguardar a algunos jugadores para estar más íntegro físicamente contra Colón de Santa Fe el martes, mañana. Y no fue lo mismo el equipo. Claro. Entonces, Rentista, que viene allá abajo, bueno, no tan abajo porque está más arriba que Nacional y Peñarol. Que viene peleando el descenso, que tiene un cuadro como... Que cambió el entrenador. Pero decía por ahí, en el descenso, está bien abajo. No, está bien abajo y aparte, no, subió porque ganó los tres puntos en los escritorios contra Cerrito. Es cierto. Me cuesta a veces ponernos en la balanza hasta que miro la tabla. Pero tiene diez puntos, tiene más puntos que Nacional y que Peñarol. Entonces, esa lógica, porque tampoco hay una lógica de... No, porque tienen planteles largos. No sé si tan largos son los planteles o por ahí son largos los planteles, pero ¿quién le da largo? ¿Cuál es el hándicap de un plantel largo si cambias o no juega Gargano para aplicar un razonamiento hincha, no juega Gargano y el equipo no puede dar... no patea largo en el primer tiempo, como le pasó. Contra Rentistas. Contra Rentistas. Y a propósito, entonces, decime, ¿la próxima fecha de la apertura que se juega a partir del sábado? No, del viernes. Ahora sí, volvimos a nuestras queridas fechas que arrancan un viernes y terminan un lunes y eso va a pasar con la que viene, que es la octava. Va a arrancar con un partido entre Cerro Largo y Defensor Sporting a las 19.15 del viernes. Bueno, este empezó el viernes también, ¿no? Con... en el empleado de comercio de 33. Hermoso escenario olimareño. Ahí va a jugar Cerro Largo de local hasta que tenga pronta su cancha, Luvilla. Después, el sábado, apróntese camino, si baila el campeón del siglo, porque juega Peñarol con Liverpool. ¿En el campeón del siglo? En el campeón del siglo a las 16. Me veo complicada. Y ese mismo sábado jugarán Plaza Colonia de Danubio a las 18.30 en el estadio... Dice Zupichi, acá. ¿Tienes dudas? Tengo dudas que el Prandi esté haciendo alguna especie de refacción. Ah, dice que está sobre el río. Sobre el río, hermoso escenario coloniense. Pero Plaza ya hace rato que está jugando en su cancha. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto lo estoy leyendo desde la página del AUF. El domingo, a las 13.45, Fénix en el Capurro recibirá Cerrito. A las 16, River recibirá Albion en el Saroldi. Y Boston River, el segundo del campeonato, en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, recibirá a Nacional a las 18.30. Bien. Acá no hay condicionante de ser evaluado como el estadio Artigas, porque el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad ya es la cancha que Boston River fijó como para solo Catario. Entonces ya está inspeccionada. ¿Y el lunes se cierra? Y el lunes se cierra con dos partidos. Juega a las 19, el líder, Deportivo Maldonado, visita a Wanderers. Acá se da lo que vos decías. Para que Nacional y Peñarol peleen, queden primeros, no se tendrían que cruzar ocho equipos entre sí. Y acá ya se va por la borda, porque Wanderers recibe a Deportivo Maldonado, son tercero y primero. Y el último partido es Torque contra Rentistas en el Centenario a las 9 de la noche del lunes. Claro, en el Centenario. En el Centenario. Bien, eso con relación a la apertura. Y en los torneos internacionales tenemos Libertadores y también Sudamericanos. Sí, hay Líderes y Sudamericanos. Hoy decíamos que la Sudamericana empezaba a la fecha que viene. Corrijo esa información, porque no es así. Juegan el jueves. Lo que me pasó acá es que marzo fue tan eterno que estaba... Sabía que jugaban el 7 de abril, Wanderers y River, porque jugaban los dos el mismo día. Ahora, pensé que todavía. Era la semana que viene el 7, porque hoy sería, no sé... Pasa el tiempo. 31. Entonces. Entonces, el martes, mañana a las 19.15, Colón de Santa Fe, Argentina, recibe a Peñarol en el Cementerio de los Elefantes, hermoso estadio santafesino. Mañana, yo sé que hay muchos hinchas de cuadro chicos, muchos hinchas de Liverpool, tienen un problema en eso. Problemas no, tienen unas definiciones. Yo soy mañana hincha de Peñarol. Chao. Yo en el plano internacional, por lo general, siempre voy con los uruguayos. Y el otro día lo hablábamos con unos amigos. Claro que son un equipo vasco, ¿no? Sí. No, bueno, pero la Libertadores no la va a jugar. No. La Intercontinental podría ser. Como buen vasco podría decir, sí, la va a jugar, sí, la va a jugar, sí, la va a jugar. Sí. Ah, porfiamos, sí, porfiamos, porfiamos bastante. No, y lo otro que es interesante también a veces, es un buen debate, ahora lo unimos con el tema siguiente, que va a ser el Mundial, es cuando no está Uruguay en el Mundial, ¿vamos por Argentina o Brasil o vamos por los europeos? Es un lindo tema y hay mucha pasión ahí, onda. El otro día escuché a alguien, un argentino, decir, un uruguayo dijo que no quiere bajo ningún concepto que Argentina o Brasil ganen algo, ni siquiera por el, ojalá otra vez los sudamericanos. Y el argentino le dijo, usted me representa, yo quiero uruguayos como usted. Estábamos cachondeando, amigos, ¿no? Porque él no va, en esto de que no, el paisito, el paisito, no, no, no quiere porque vive acá lo que pasa, ¿no? Entonces no, no quiere eso. Bueno, pará, no me, no me, no me detengas. Lo bueno, el otro, el otro partido del grupo de Peñarol, que es el grupo G, está buenísimo porque es clásico, Cerro Porteño y Olimpia, en Paraguay. Es durísimo el grupo de Peñarol. Así que está con Colón. Colón de Santa Fe, Cerro Porteño y Olimpia. Es durísimo. Lo bueno que viaja poco, ¿no? En esta vieja lógica que demoraba seis años en llegar a Venezuela, ahora hay charter, o sea, llegas en una hora y media. Claro, eso es una ventaja, sin duda hablé. Pero nos cuesta a veces, ¿no? Lo cierto es que el grupo es durísimo. Peñarol, Colón, Cerro Porteño y Olimpia, los dos primeros pasan y el tercero, bueno, tiene una suerte de ir a la sudamericana. Y Nacional va a jugar mañana, el miércoles, perdón, a las 19 también, en este caso visitando al Bragantino, el equipo brasileño. Y recordame el Grupo C. Ah, es precioso el grupo de Nacional. El Grupo C de Nacional, sí, también. Con dos argentinos buenísimos. Precioso y durísimo, Vélez, Arfil y Estudiantes. Sí, pero yo digo precioso porque está buenísimo Nacional, Estudiantes. Sí, bueno, un partido histórico, ¿no? Vélez, Nacional, ¿viste? Vélez, qué sé yo, a mí me dan ganas. Vélez es más contemporáneo, por ahí los más chicos lo asocian con algo histórico, pero Nacional, Estudiantes, es un partido que habla de la Copa Libertadores. Genito de historia. Además, con esa cosa que yo mucho no aplaudo, pero bueno, que existe, y es que Estudiantes se identifica mucho con Peñarol, ¿no? Bueno, claro, por eso te decía, Final Incluida, porque cuando Estudiantes le ganaba la final nacional, bueno, Peñarol se sintió representado. Onda, le ganaste. Pero, ¿y de ahí viene, decís vos, la amistad? Viene por ahí, viene por ahí, sí. Bien, bien. Es como una especie de romanticismo que hay desde esa figura de Estudiantes ganando la edad nacional. Sí. Y Nacional, no sé si no alcanzaba las copas que ya tenía Peñarol. Sí, igual esa, me parece una boludez tan grande y va a ser una gilada. No, no, porque todavía tengo el dolor de estar en el Estadio Centenario, ya lo he dicho millones de veces, viendo jugar a Gremio de Porto Alegre, institución poderosísima si las hay, ¿no es cierto? Sí, claro. Frente a Liverpool y entre los puñaditos de torcedores de Gremio, hinchas de Nacional. Claro. No, viste, no, no, Nacional. Y yo puedo entenderlo un poquito si frente a Gremio está Peñarol. Sí. Entonces que el bolso diga, más que nunca soy de Gremio. Pero Gremio, Gremio, jugando frente a Liverpool, y que vos vayas con la camiseta nacional a hinchar por Gremio, contra, cuando digo Liverpool, Bazañez, Progreso, River, y Liverpool porque yo fui, porque era de Liverpool. ¿Me seguís? Porque no, porque somos amigos acá. Ah, no, 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 ahí te falla, hermano. Bueno, ahí hay un hilo en común que es Lugo de León, ¿no? Creo que la finalidad... No, 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 pero yo puedo entender que tengas... Sí, que el primo de Lugo vaya a... Sí, claro, sí, que vos digas. Pero pará, vos, y vamos arriba a Gremio, ganale a Liverpool. No, loco, Liverpool. Una cosa, y vamos arriba a Gremio, ganale al Manchere. Está bueno. Y lo mismo, viste, te puedo... Juega el estudiante y va ahí algún mancha diciendo... De hecho, se ha dado, ¿eh? No se ha dado. Claro. No me gusta, me parece una gilada, pero la puedo entender. Sí. Pero si el estudiante juega frente a Wander, que vayan los peñarones a decir, Wander, te la vamos a dar. No, loco, pero ubicate. Claro. Ubicate. Sí, se puede colar una camiseta, bueno, en este folclore, romanticismo, puede ir alguien con una camiseta, pero ya hay una intencionalidad cuando son 200 los que van a... No, yo no sé si eran 200, los 200 creo que eran de Brasil. Pero bueno, te quiero decir, no, no, no me da, no me da, para hinchar frente al otro. Una cosa que a vos juegas frente al Bayern Múnich, da, y por eso simpatizás por estudiantes, porque tenés un mingol. Frente al Bayern Múnich, está. Ah, vamos arriba. Frente a Villa Española. Villa Española te la vamos a dar, porque somos el pincha. Oh, no. Sí, claro. Ah, no. Wicat. No da. Bueno, seguimos. Vio que me detienen, me detienen, me detienen. Los partidos de las sudamericanas también están buenísimos cualquiera de los dos. River Play va a recibir a Racing de Avellaneda, hoy que hablábamos más. No, ese era nuestro lugar, ¿no? Si hubiéramos dejado a River. El jueves es un hermoso día para ir a ver ese partido, a las 19.15. Qué lindo. Racing de Avellaneda. ¿En dónde, señor? Ya le digo, inmediatamente le digo. En estadio. No, va a ser en el Parque Viera, me parece. Me suena a estadio. Estadio Centenario. Sí, claro. No, bueno, River ya jugó. Sí, está bien que River no juegue. ¿River jugó contra Liverpool? Que River no juegue de... Igual, igual me gusta más para, no sé, un Francine, un escenario más chico. Para esta clase de partida. Andás a ver ahí qué lógica se impera. Bueno, ¿cuándo es? Quizás sea más barato. El jueves. El jueves juega, a las 7.15 juega River con Racing de Argentina, acá en el estadio Centenario. Y a las 9.30, Wanderers visita al Barcelona de Guayaquil. Bien. Ah, sí, una linda serie, ¿eh? Sí, es linda serie. Te digo los grupos, si querés. El grupo de River es, bueno, Racing, obvio. Melgar, de Perú. Y Cuiabá, de Bolivia. ¿Ya están en serie y clasifican dos de cada grupo? Clasifican dos, sí. Esto es Copa Sudamericana, Cuiabá, de Brasil, perdón. Es de Mato Grosense. Bien. El equipo. Y el grupo de River, ya te lo digo, en este mismo momento. Dale. Es. Hay como 15 interesados en esta formación. Como cuando Cacho hacía. Aparte estaba buscando River. No, era Wanderers que le tenía que decir. Pará, me concentraste. Lanús, de Argentina. A Camino no le gusta, pero alguna vez salió campeón porque había 700 campeonatos en Argentina. Cierto, sí, sí. Lo ganó Lanús. Sí, me acuerdo. Bueno, el Barcelona de Guayaquil y Metropolitano Fútbol Club, equipo de Venezuela, que seguramente sea la primera vez en la historia que juega la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a hablar del Mundial, la serie que le tocó antes, algunos mensajes llegan. Te comento que ayer en otro canal de YouTube muy grande reconocieron a mi participación en este programa. Abrazo grande. Reconocieron mi participación en este programa. Abrazo grande. Lo hice a Cevita Jardín. No me doy cuenta bien. María dice, quedó confirmado que Darío Pérez traicionó a los Frenta Plista votando siempre en contra. Dice Omar, no ataca el delito, pero que lo origina, no. No sería hora de buscar cuál es la causa y buscar una solución a propósito del narcotráfico. Otros mensajes. El taxista dice, me da lo mismo lo del horario de allanamiento ahora en todos esos países donde se puede allanar de noche. Se terminó la droga. La boca es lo mínimo. Ellos saben quién financia y no son los barrios. Bueno, a ver, me salto un poco para leer también a Pedro. Dice, sin duda es una lástima la comparación, pero el tema droga y fútbol es más pan y circo. Somos adictos por igual. Omar dice, el aumento de la pobreza en los asentamientos no fue creado por los narcos. Es el resultado de políticas equivocadas que favorecen a una elite. 0, 9, 9, 8, 9, 4, 9. Perdón, este es el chat a nuestro canal de YouTube en la mañana camino. Estamos pidiendo que a ultimísima hora alguien se suscriba, por favor. Me parece que hubo poco movimiento en el día de hoy. A ver, a ver. Un poco bombo también, me parece. 3,547, quedamos ahí, pero claro, no lo hemos mencionado. A ver si podemos subir este numerito, muchachada. 3,547, solo tres nuevas suscripciones para llegar a 3,550, que es la nueva meta que nos hemos propuesto. Así que si estás viendo la mañana camino en el canal YouTube o escuchando la mañana camino a través de la radio, te pido que ingreses a YouTube, la mañana camino, ingreses a nuestro canal y ahí te suscribas. Y si ya estás suscripto o suscripta, mirá quién tenés a tu izquierda. Si aún no estás suscripto o suscripta, la invitas, la invitas y hagas lo mismo para que esté a tu derecha. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sí, tenemos el Mundial, ya sabemos. Ya empezó, señor. Ya empezó, según Micho. El Mundial ya empezó con el sorteo. Bueno, y todo lo que estamos hablando del Mundial, justamente es por el sorteo. Y repasemos entonces el grupo. Empecemos los grupos. Bueno, el grupo A, donde está Catar, que curiosamente no jugará el partido inaugural en local. A mí es una novedad que me extrañó, pero bueno, puede ser así perfectamente. Así lo decía el bolillero. En el grupo A están Catar, Ecuador, que fue cuarto en América, Senegal, el campeón africano y Países Bajos, antes conocido como Holanda. Así que, para esta Holanda, ¿qué más dijiste? ¿Senegal? Senegal, que es el campeón africano, Ecuador y Catar. Y el primer partido del Mundial... Catar luce como el más débil, ¿no? Bueno, Catar es el campeón de Asia. Lo que pasa es que a Catar se lo ha visto poco porque, claro, salió campeón de Asia en el 2019 y no jugó más. Y no jugó a eliminatorias, claro. Jugó a algunos amistosos. Está parejo eso, ¿eh? Sí, igual parece ser Senegal y Holanda como lo... ¿No? Sí, sí. Sí, a priori parten como candidatos. Me gustaría ser Ecuador, pero creo que Senegal, por lo que vi del campeonato africano, está muy bien, tiene Asadio Mané, Ecuador está en una... No, y le ganó a Egipto dos veces, digamos, en la Copa Eliminatoria, por penales, ¿no? Pero es una selección fuerte. Bueno, ese va a ser el grupo que va a tener alguna suerte de privilegio, en tanto el primero va a ocupar el lugar de Catar y va a recorrer el carril de juegan mejores horarios, descansa más, etcétera, como nos pasó a nosotros en dos ocasiones en los últimos cuatro mundiales que fuimos. ¿El otro grupo? El grupo VET está Inglaterra, Estados Unidos, Irán y el clasificado de Europa que va a salir del que gane entre Gales y Ucrania, el ganador de esos, contra Escocia. Bien. Este grupo, curiosamente, mirá, porque estoy seguro que todos lo ven como uno de los grupos más débiles, es el grupo que tiene, si sumamos los rankings FIFA, es el que tiene mejor ranking. Mirá. Así clasifique cualquiera de los europeos. Es curioso el dato. Entiendo, sí. Es curioso. Sí, porque a priori te diría que me hubiese gustado que Uruguay esté ahí, por ejemplo. Perfectamente podría haberlo estado, porque por Estados Unidos, Uruguay, entonces era Inglaterra, Uruguay, Irán y otro europeo. Bien. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Sí. Bueno, Argentina parece ser el cabeza de serie mismo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y México y Polonia. Están ahí, ¿no? Van a disputar el segundo puesto. Arabia parte como, no parte como favorito claramente en este grupo. El grupo D es el que, el grupo D, por un momento pensé que le iba a tocar a Uruguay. Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador de Perú contra el que gane de Australia y Emiratos Árabes. Y ahí los europeos me parece que sacaron. Sí, los europeos están fuertes. Hay que ver si va a Perú o Australia. Perú siempre complica. Perú ya ha sabido complicar los de Dinamarca en alguna ocasión. Hay que ver si se puede colar el equipo, colar no, clasificar en buena ley el equipo del Tigre, Ricardo Gareca. En caso que gane la eliminatoria. Claro, primero esperar que se dilucide Australia y Emiratos Árabes. Vale recordar que todos los repechajes son un solo partido, ¿no? Es ida y vuelta como antes, se juegan en Qatar. Primero jugarán Australia y Emiratos Árabes. Un partido que gane para adentro. Y ahí el ganador ese va contra Perú. Un partido y el que gane al Mundial. Grupo E. Grupo E está divino me parece. España, Alemania, Japón. Si Uruguay hubiera estado en el bolichero 3, éramos candidatos con la mala suerte que tenemos a veces. Japón y el ganador de Nueva Zelanda-Costa Rica. Y ahí está clavísimo que los favoritos son España y Alemania, ¿no? En Japón se están haciendo harakiris hace rato. Un partido que se sortió de esto. Y bueno, Nueva Zelanda-Costa Rica. Ahí me parece que el candidato es Costa Rica. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, es durísimo. Un grupo con España y Alemania es muy duro. El grupo F pinta... Ojo, ¿no? Que ya Costa Rica ganó su grupo. Sí, claro. Ganó. Estaba en Inglaterra y Italia, ¿no? En la historia reciente de los mundiales, si hay alguien que no se puede subestimar, es a Costa Rica. El grupo F, para mí, es el más chaucha. Bélgica, Croacia. Bueno, están los dos ahí. Canadá y Marruecos. Hay una diferencia muy grande entre Bélgica y... Por eso es chaucha, no porque las selecciones sean... ¿Y ahí cuál estaba en el bombo B? Croacia estaba con Uruguay. Uruguay perfectamente podría haberle tocado a ese grupo. ¿Con Bélgica? Bélgica, Canadá y Marruecos. Canadá es la segunda vez que va a un mundial. No, pero ahí, pará. A ese tipo de grupo es el que yo llamo. Después pasa cualquier cosa, se sabe. Sí, claro. Pero bueno, voy con Bélgica y estoy... Y estoy... Por eso. Estoy arriba que los otros dos. En el ejercicio de cambiar la bolilla del grupo dos, por la que Uruguay podría haber tocado, creo que este hubiera sido el mejor escenario. Sí, muy probablemente. Porque hay mucha diferencia entre Marruecos y Canadá. Después de pronto Marruecos y Canadá se transforman en las grandes... Claro, te plantean un partido bicho, se meten atrás, te meten un gol de contra de golpe y se termina la cosa. El grupo G de Brasil, mamita, nadie quería estar en este grupo con Brasil y están Suiza, Camerún y Serbia. Para mí es el grupo más complicado de todos. Brasil, Suiza... ¿Quién más? Serbia y Camerún. Ah, sí. Pero me da la impresión que Brasil está como una distancia, ¿no? Brasil hace un montón de partidos que no pierde, pero los otros tres están muy parejos. Muy parejos, sí. Muy parejos. Coincido. Hay que ver qué sucede. Bueno, y el último nos tocó a nosotros, me comí todas las uñas hasta que el bolillero dijo que... Aparte, recibimos a gana que no había salido sorteado con nosotros. ¿Y no es el más parejo de todos? Me gusta más el otro, pero este es parejo también. Este es parejo. Uruguay va a debutar contra la Corea del Sur. ¿Cuál otro decís que es más parejo? Para mí el más parejo es el de Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Ah, pero si está Brasil no es, no. Brasil está por encima de los otros. ¿Qué...? No, te lo planteo así, a ver si... Ah, pero Portugal también está por encima de los otros. Bueno, mi razonamiento es este. La diferencia que hay entre Brasil y el segundo, cualquiera sea, es más grande que en nuestro grupo, la diferencia que está... Ah, bueno, pero mi paridad se va a pasar con otro parámetro, que es la paridad entre todos. No la paridad en tanto el que se va a pasar. Pero si hay uno que sobresale ya no puede decir que es tan parejo el grupo, si hay uno que sobresale. ¿No? ¿O sí? Sí, claro. Sí. Para mí sí, porque los otros tres hacen que sea parejo el grupo. Ah, pero y en el caso nuestro también, me parece que los otros estamos medio entreveraditos, ¿no? ¿Vos qué ves? ¿Vos qué ves? ¿Portugal-Uruguay? En la lógica de los cuatro, capaz que es más parejo el grupo H, sí. Ah, igual... Eso es lo que digo, siento que es el más parejito de todos. Sí. Igual para mí, pero Brasil, Uruguay y Portugal están por encima de los otros rivales. Esto de que me acomodo un poco más abajo porque soy Uruguay, y uy, uy, lo que trae Corea y Son y gana con Tomás Partey, no. O sea, Uruguay está bastante arriba de esas dos selecciones. Después lo que pasa en la cancha, en los partidos... No, está bien, está bien. Y recordemos, nosotros debutamos contra Corea, ¿no? Contra Corea del Sur, sí. Iba a dar el orden de los partidos porque creo que ya los equipos ya lo saben todo de memoria. Vamos a debutar el 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Camino, o sea, que consigue un televisor acá. No le vengo. 24 de noviembre. 24 a las 10 de la mañana. ¿Qué cae el 24 de noviembre? Jueves. 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 Bueno. Sí, nada, ese día hacemos fútbol. Yo qué sé. Transmitimos en vivo algo. No sé, no sé. No me pongas en aprieto, pero... Creo que nadie se va a enojar si justo ese día no estamos al aire. Piquete, piquete en el edificio y nadie puede ingresar. No, o metemos el televisor y hacemos el partido comentado. Puede ser, puede ser. Me distraigo, pero puede ser. Es mejor que venir... ¡Uy, lo querramos! ¡Uy, dale, dale, dale! ¡Mátalo! No, más vale ponemos la tele. Bueno, ese es el primer partido de Uruguay. Después van a jugar ese mismo día Portugal y Gana. Y Uruguay después juega de vuelta el lunes 28 a las 16. Ahí no tenemos problema contra Portugal. Y cierre al grupo jugando contra Gana el viernes a las 12. Me voy volando ese día. No va a pasar. O sea que pará, todos los partidos ninguno cae el fin de semana. No, ninguno. Una mala suerte. Porque siempre hay un partidito que cae el fin de semana y te juntás con todo, ¿no? Te juntás, mate, una picadita. Bueno, si fuera de noche una asadita, puede ser. Sí, sí, sí. Es precioso. Y bueno, esto van a ser los mundiales. Yo estoy tranquilo porque sé que la semifinal y la... Yo sé que los cuartos de final y la final cae el fin de semana. Sí, eso sí, claro. Así que está. Ahí ya me aseguro juntarme con mi gente. Me despido con esto por el mundial. En el mundial de Sudáfrica 2010 me pedí licencia para ver toda la fase de grupo. 15 días saqué licencia y me miré todo. Todo. Bueno, y yo quiero decir una cosa que ya ha pasado tanto tiempo. Porque los cruces después me calzaban fuera al horario de trabajo. Ya me reescribió, supongo, que en el año 86, mundial de México, yo trabajaba en una empresa haciendo trámites. Era una época donde se televisaba menos cantidad de partidos que ahora. Pero aún así se televisaba. Bueno, yo quiero decir que gracias a mi amigo Fernando Rama, que vivía en la Ciudad Vieja, yo vi todos los partidos. No los de Uruguay. Todos. Todo lo que se televisó lo vi. Todos. En horario de trabajo sin que mi jefe se enterara, obvio. Claro. Un saludo. Y porque sí, ya pasa 86 y ya estamos hablando de 34 años. Eso que ya... No, que 34. Sí, no, 36 años. Otra cosa, lo último del mundial. Estoy diciendo cada vez lo último. Me encanta la lógica de, bueno, tenemos que ganar el grupo para no juntarnos con Brasil. Me parece bárbaro pensar eso en tanto todas las elecciones del mundial van a pasar al grupo. Ahora, la obscenidad que vi en la televisión argentina diciendo semifinales jugamos contra Francia y la final puede ser con Inglaterra. Pero lo hacen así, como el chiste. No sé si lo hacen como el chiste. No sé si lo hacen como el chiste. Si fuera como el chiste no pasa nada. Si es de verdad, le hay que sacarle el título, como el que choca. En semifinal. Que le sacan un auto, que le sacan la libreta. No, pero es una irresponsabilidad periodística. No, no, no. Pero ¿cómo? Claro, claro. La Argentina es que es especialista en que va por el camino. Claro, pero bueno, justamente, ¿no? Si vos me decís, bueno, mirá, lo que pasa es que llegué a las finales de los últimos cuatro mundiales. No, bueno, una sola. No, no, no llegaron. Queríamos que la ganara. Yo también, y yo quería que la ganara. Yo también, por supuesto. Igual no hay que confundir esa locurita que les aflora cada tanto. A los 25 minutos del sorteo ya lo tenían pensado hacer. ¿Y dónde viste eso? ¿Y quiénes son? En Taze Sport. Taze, mirá. Taze Sport. Lo esperaba más, no sé, de ESPN. Claro, porque Taze, yo no sé, ya le perdí un poco la pista. No, claro, se ve que ahora emparecen por ahí. A ver quién se nos quiso un poquito más. Claro. A los 25 minutos ya había memes con eso. O sea, había sucedido. No, es una locura. No, y además es el, ayúdame, va a ser el primer mundial de este muchacho, ¿no? Claro. No lo digo efectivamente a quién no me acuerdo. Sí, no, lo jugó como jugador, pero dirigente es el primero. Scaloni. Claro. Que viene con buena chapa. No, pero lo de Contrabanco, lo de Contrabanco y su proceso que hizo y los piños, las piñas que recibió. De estos mismos que ahora seguramente están diciendo algunos, ¿no? No, obvio. Todos. De estos que están diciendo. Estamos en la semifinal, los maltrataron mal al pobre loco, ¿no? Todos y cada uno. Pero me parece que no da, pará. No, no da. Igual que el otro día yo escuchaba, y pará, que soy el primero, yo escuchaba decir, Brasil en el continente en la eliminatoria, ¿no? Sí. Desde que llegó Tite por destrozo. Sí. Por afano. Sí. Bueno, Tite estaba en el Mundial pasado también, ¿eh? Bueno. Bueno, justamente, esto que están diciendo, por afano, bla, 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 se olvidan y que muchos de esos son los que dicen, vos, Tabárez, que terminó quinto en el Mundial, debió haber renunciado. Así, sueltitos de cuerpo, terminaste quinto en el Mundial y el tipo debió haber renunciado. Sí. Como algo lógico, y yo no digo que pueda ser eso una alternativa, pero no me lo plantees como que es lo natural. No, claro. Terminas quinto en el Mundial, ¿por qué voy a renunciar, papote? Tanto. ¿No? Te clasifica tres seguidos y además el último termino quinto, ¿no? Sí. A ver, esto mismo, solo que dice, Tite es imbatible, ¿eh? No gana hace 200 mil millones de años, lo que es verdad, es imbatible. No pierde hace... Lo que es verdad, es imbatible. Yo me paro y me encanta Tite, y lo que ha logrado con Brasil. Admiro. Sí. Ahora fue a Brasil y se volvió mucho antes que nosotros. Sí. ¿No? Sí, sí. Y todo esto, chiquilinas, chiquilinas, ¿tiene sentido? Si en el Mundial te va bien. Si no lo tiene sentido que en la eliminatoria ganes 72 a 0 todos los partidos. Si en el Mundial te volvés enseguida. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Mirá Argentina en el 86, ¿te acordás cómo clasificó Argentina en el 86? Tenía la cuerda atada a la garganta, por decirlo. Sí, sí. Y después campeón, ¿y a quién le importa? Si saliste campeón, como dijo Guiardo. No, claro, claro. La vida, la vida por esto. Y mostraba la copa, la vida. Qué peligro. Se juega con los extremos. No, ni hablar, ni hablar. Ni hablar, pero te quiero decir, de pronto nos volvemos dulces cuando vemos el análisis de otro, ¿no? Sí. Y resulta que al viejo de Uruguay no lo querían decir, ¿cómo renovó? No, claro. Salió quinto, papote. Para que no se malinterprete, esto que hicieron en Tays Sport, lo estoy hablando desde el punto de vista de la materia periodística. Yo como juego ya lo hice con mis amigos, vamos a jugar la penca. Y nos estamos muriendo de la gana, ¿no? De poder hacer eso y cruzar y decir huele. Nosotros está bien que juguemos. No, pero ¿cómo en un canal de televisión a esa hora? Me parece como... Ale, buen día. Me imagino que irás a catar como comentarista. Haremos fuerza para que tú sabes... No, yo. Avisadores banquen tu vida. Creo, no, milagro. Ja, ja. Usted lo ha dicho. Acá el especialista se yo. No, pero el perro. El patrón me... Marcos, que es un oyente, mi querido amigo... Marcos. De Teatro de Alpura, hablo de mí, así que bueno. Marcos, marcos. Bueno, Marcos, conseguíme ahí un par de sponsors. ¿Qué un par? Un 20 y vamos arriba. Bueno, nos vamos. Igual voy a decir una cosa que yo... Bueno, las sedes quedan todas cercas. ¿Ah, sí? A 40... 50 kilómetros, la más leja. No me da una locura. No sé cómo explicarlo. Yo quiero ir, pero bueno. Es mí, es mí. Sí, no me da como... Ay, hay un mundial y no voy. Bueno, primero que no fui a ninguno. Bueno. Pero ponele, ponele que Brasil, cha. Hasta hoy día me sigo lamentando. Con unos amigos de Liceo. Dijeron, vamos, vamos a San Pablo. Sí, vamos, vamos. Nos fuimos. Y yo estuve mal. ¿Por qué? Porque está, no van esto. Yo voy. Yo le dije mal porque fue... Era el pinche en la diaria. Recién había entrado. Entonces, iba a ir. Seguramente iba a ir. Y entré a la diaria. Y claro, o sea, fueron todos los deportes. Menos yo que tenía que cubrir. Eras el pinche. Claro. Bueno, y acá en la mañana. El camino sos el pinche. Así que voy yo, señor. Bueno, vamos, Rive. No vamos, no vamos, no vamos. Pero antes nos preguntamos cómo está el tiempo. Nos dice Inumet a través de su página web que ahora aquí en la capital hay 18 grados dos décimas. Exactamente un grado subió en estas dos horas y pico. El viento sopla desde el sureste a nueve kilómetros. Igual el viento. La humedad casi igual, 43%. La visibilidad 15 kilómetros. La presión 1018.8. Subirá un poquito más la temperatura. Se pronostica en 20 la máxima. Tendremos una jornada con mucha luz, con mucho sol, sin lluvias naturalmente. Mañana tendremos otra jornada muy luminosa, sin lluvias y además con temperaturas más altas. Llegará a 24. Bueno, muchachada, nos vamos, nos vamos a ver. A ver si a último momento se sumó alguien para suscribirse a nuestro canal YouTube. A ver, a ver, a ver. Yo de pronto... No. Seguimos clavados entre 1540. ¿No será ese un tope que alguien puso ahí como una especie de...? Bueno, la vamos a remar mañana. Bueno, así que a ver si arrancamos mañana. Nos ayuda, muchachada, con 3550. Para eso necesitamos tres nuevas suscripciones a nuestro canal YouTube, nada más. Che, gracias por todo. Nos reencontramos mañana. Será a partir de las 10. Pondremos la mañana en camino. 16 temporadas. Nos importan las ideas. Chao. Chao. Gracias por ver el video